El día, bueno, por lo pronto arrancó muy lindo meteorológicamente, amaneció muy lindo, y estamos acá compartiendo una visita con Jorge, vení Jorge, más acá, con el centro de cómputos, nuestro propio centro de cómputos, que como ustedes verán es de jóvenes voluntarios que están acá con sus computadoras, y son los que van a hacer también el escrutinio, a vida cuenta de los inconvenientes que son de público notorio que existieron durante el primer escrutinio el 13 de agosto en las PASO. Así que estamos aquí compartiendo con ellos y agradeciéndoles a todos y a todas realmente el esfuerzo porque lo hacen voluntariamente, están comprometidos en unidad ciudadana, y es muy bueno ver jóvenes, son todos digitales, como digo yo, no sé si me habrán escuchado, pero medio hacía bromas con Jorge, de que ellos son toda la generación de los digitales, nosotros somos medio los pica piedra, lecto escritura, no tanto, ¿no es cierto? No tanto, no tanto, yo estoy muy en las redes a mí, a mí me fascina el tema de las redes. Pero digamos que los chicos tienen una comprensión y un manejo que... Sí, mucho más natural. Mucho más natural, y ni te cuento lo que son mis nietos, con las compus y los... No, con el teléfono impresionante, y los iPads y todo, o sea, es otro mundo.